¡Hala ya! ¡Ah, vale! Te decía... Que tú sí se lo haces recién la baita, ¿sabes? No notas nada, pero tú estás una noche de discoteca con ella después de bailar que has resudado ahí el tema Que ha ido al servicio tres o cuatro veces, tío Y que te diga luego cuando vais a un camino con el coche Venga, cómeme toda la... Los tres primeros lamedazos, tío, sabe igual que los chupachur estos de pica pica Que dice... ¿sabes? Te tira para atrás, súper agrio ahí, súper amargo Pero ya te digo, son los tres primeros lamedazos Luego ya, tío, ya sabe, pues como tiene que saber A pescadito A pescadito, ¿no? Pero a pescadito del bueno, ¿sabes? Como el sushi que es crudo pero que está rico ¡Ay, ay! ¡Ay, mi madre! Madre mía Y ya te digo, un poco de pelo porque como... Me acuerdo de una vez, tío, que... Estaba ahí con el temario, tío, y se me... Y la chica era un poco velluda, tenía un poco de pelo y tal De esto que tienes que apartar así un poquito con las dos manos Y, tío, se me metió un pelo, macho Pero que eso... No, no, que... No, no, no... Esto es la típica coña, ¿no? No es que se me ha ido un pelo a la garganta, tronco Es que no se iba de ahí, tío Es que no se iba de ahí, o sea... Yo mientras estaba ahí comiéndome todo el filetazo, tronco Y ahí nada más que carraspeando Y que no se iba el hijo de puta macho Ni como en su puta madre, tío, en Ciudad Real Me acordé toda la vida En el piso de estudiantes de una tabala, chaval Y toda la puta noche con el pelo ahí en la garganta Que no se iba ni para atrás Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Tu imagínate ahí comiendo el tofino ahí que suena Así más bueno, ¿eh? Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo Gracias, pero muchacho Que me vas a... Que me vas a inflar de botas, ¿sabes? Como... Ay, madre mía Bueno, lo gasto de Warhack maior No digga No digga No digga Eso, ya